Hola, mi nombre es Gretel Campos y nuestro emprendimiento se llama Rapid Rescate Reiso. Nuestro emprendimiento surge hace aproximadamente 30 años y fue mi padre el que lo inició. Cuando él estaba en Estados Unidos, inició con jardinería. Él trabajó un poco en jardinería y pensó que al venir a Costa Rica la jardinería iba a ser algo que iba a pegar, pero resulta que no. Cuando se vino a Costa Rica se dio cuenta que la jardinería no era un negocio para nada en este país, pero a través de la jardinería, en uno de esos cuantos pocos trabajos que tuvo, le dio un tubo y se dio cuenta que casi no había fontaneros y fue cuando él decidió iniciar su emprendimiento de fontanería, ahí fue cuando surge Rapid Rescate. Este, a partir de ahí, pues ha sido todo un proceso de crecimiento con sus retos y lo que intenta en sí el emprendimiento es dar soluciones en todo lo que tiene que ver con fontanería, destaqueos, limpieza de tanques, detección de fugas y demás. Entonces, como podemos ver, a través de 30 años de trabajo, poco a poco hemos ido agarrando más y más fuerza hasta ahora llegar a ser una empresa consolidada de nombre que intenta darle a sus empleados el mejor servicio. Cuando mi padre inicia el negocio fue sumamente difícil, en aquel momento éramos tres hijos, yo soy la menor y pues dar abasto con toda la familia y él iniciando un negocio completamente de cero en el ámbito de la fontanería fue muy retador. Mi mamá en aquel momento tuvo que ayudarle muchísimo, entonces fue una combinación de esfuerzos, de esfuerzos, ¿verdad? A fin de cuentas, el trabajo en conjunto entre ellos dos fue lo que hizo que ahora seamos una empresa consolidada, sean una empresa consolidada. Y a todas esas personas que quieren emprender, pues le diría que tengan muchísima paciencia, que no tengan miedo de salirse de la zona confort, yo diría que es más que todo tener esa paciencia, esa actitud, esa motivación y no dejar de lado ese sueño, ¿no? Porque a fin de cuentas también es un sueño, es un sueño de querer hacer lo que nos gusta, de ser independientes y de salir adelante con lo que queremos.